El 13 de abril de 1969, Jueves Santo aquel año, veía a la luz la Constitución Misale Romanum, presentando el Nobus Ordo Misae, la visa bastarda montiniana. Estamos a 50 años del Nobus Ordo Misae, conocida es la foto, en la que se ve a Pablo VI en compañía de los observadores no católicos, seis factores protestantes. Estamos a 50 años de la segunda reforma protestante. Con esta reforma no católica, comienza la operación de su presión del santo sacrificio. Radio Cristian Dab publicará a lo largo de este año dos categorías de artículos, unos sobre la Santa Misa, especialmente en su Sacrosanto Rito Romano, y otros mostrando la perversidad de la Misa Bastarda. En primer lugar, presentaremos una breve historia de la Misa tradicional, la Santa Misa en la Iglesia Primitiva, el periodo desde San Pedro hasta San Gregorio Magno, y la continuidad del Misal Romano, desde este gran pontífice hasta San Pío V. Será necesario hacer un estudio detallado de los ataques protestantes en el siglo XVI, contra la Misa Católica, enfrentando esa reforma. Consideraremos la inmensa obra del Concilio de Trento, especialmente las definiciones y las condenas de su XXII sesión, y el encargo hecho a los sumos pontífices, que culminará con la promulgación de la Mula Quo Premium Tempore de San Pío V. El demonio no podía quedarse tranquilo sin intentar suprimir el sacrificio del Nuevo y Eterno Testamento. De este modo, suscitará en la segunda década del siglo XX, la desviación del movimiento litúrgico, que desembocará en la promulgación de la Constitución, Missale Romanum de Pablo VI. Estudiaremos en detalle el breve examen crítico del Novus Ordem Misae, la oración de la nueva Misa y el espíritu protestante de la reforma litúrgica. Llegaremos, Dios mediante, hasta los indultos de 1984 y 1988 y el pérfido motu proprio de 2007. Bienvenidos, amigos de Radio Cristian Datt, a estos especiales con motivo de cumplirse los 50 años del Novus Ordem Mise, la Misa Montignana, la Misa Bastarda. Ya hemos entregado cinco especiales, decimos esto para aquellos que todavía no lo saben, no se han dado cuenta, de modo tal que puedan volver sobre ellos, eventualmente guardarlos, tener los textos, los audios. Hoy hacemos la sexta entrega de estos especiales. Sabemos que el 3 de abril de 1969 veía a la luz la Constitución Missale Romanum presentando el Novus Ordem Mise, la Misa Bastarda. Nos encontramos a 50 años del Novus Ordem Mise y como veremos hoy especialmente a 50 años de lo que podemos llamar con toda razón la segunda reforma protestante. Con esa reforma no católica comienza la operación de supresión del santo sacrificio. Continuando entonces con estos especiales en los que ya hemos considerado las figuras bíblicas de la Santa Misa, el sacrificio del Calvario y el sacrificio del altar, la historia de la Santa Misa en la Iglesia Primitiva, el periodo que va desde San Pedro hasta San Gregorio Magno y la continuidad del Misal Romano desde este gran pontífice hasta el otro gran pontífice, San Pío V. Hoy comenzaremos a percibir la gravedad de la nueva misa, la que sale de la herejía y la que conduce a la herejía. Para ello nada mejor que estudiar los errores protestantes y su aplicación en la liturgia. Comenzaremos entonces esta sexta entrega, estos sectos especiales y veremos los ataques protestantes contra la misa. Y para entrar en tema nada mejor que una cita tomada de Lutero. Cuando la misa sea derribada creo que habremos derrocado al papado porque es en la misa como en una roca donde descansa todo el papado con sus monasterios, sus obispados, sus colegios, sus altares, sus ministros y su doctrina. Todo esto se derrumbará cuando su misa sacrílica y abominable se desmorone. Así hablaba este heresiarca, este gran heresiarca. Líder del protestantismo alemán, Lutero anuncia claramente su pensamiento. Es la misa lo que hay que derribar para golpear el corazón de la iglesia católica. Y Lutero tenía razón porque toda la vida cristiana se basa en el sacrificio del calvario, renovado de una manera incruenta en el altar. Y por eso, una vez derribada la misa, según él, se derribaría todo el edificio del catolicismo. Es la misa lo que hay que derribar para golpear el corazón de la iglesia católica. Encontramos en las obras de San Alfonso María de Ligorio, publicadas en 1827, por Seguín, en la página 182, esta frase. La misa es la más bella y la mejor obra en la iglesia. También el demonio siempre ha procurado por medio de los herejes privar al mundo de la misa, convirtiéndolos en los precursores del anticristo. Frase de una gravedad, de un peso importantísimo. La misa es la más bella y la mejor obra en la iglesia. También el demonio siempre ha procurado por medio de los herejes privar al mundo de la misa, convirtiéndolos a estos herejes en los precursores del anticristo. Razón tenía Monseñor Marcel Lefebvre al escribir a los cuatro sacerdotes a los cuales le pedía que aceptasen el ser consagrado obispos, decir que los puestos de comando en Roma estaban ocupados por anticristos. También el demonio siempre ha procurado por medio de los herejes privar al mundo de la misa, convirtiéndolos en los precursores del anticristo. Y don Guéranger, el gran liturgista francés, dice también si el sacrificio de la misa se extinguiera, no demoraríamos demasiado en volver a caer en el estado depravado donde los pueblos estaban manchados por el paganismo. y esa será la obra del anticristo. Él tomará los medios posibles para evitar la celebración de la misa para que este gran contrapeso sea abatido y que Dios ponga fin a todo sin tener razón para mantenerlo en subsistencia. en la explicación de la santa misa hecha por don Guéranger, página 107, encontramos esta tremenda cita. Si el sacrificio de la misa se extinguiera, volveríamos al estado depravado donde los pueblos estaban manchados por el paganismo. Y lo vemos hoy a 50 años de nueva misa. vemos los pueblos manchados por el paganismo y esta será la obra del anticristo, dice don Guéranger. Él, el anticristo, tomará los medios posibles para evitar la celebración de la santa misa. ¿Y para qué? ¿Con qué finalidad? para que este gran contrapeso sea abatido y que Dios ponga fin a todo sin tener razón para mantenerlo en subsistencia. Y ahora les tengo que leer una cita larga tomada del libro Para que el reine de Januset. Una cita larga porque es muy importante tenerla en cuenta en su integridad. Máxime sabiendo que Januset eliminó en la reedición de esta obra eliminó esta cita. Eliminó lo que yo les voy a leer. Decía entonces en la primera edición de Para que el reine los sacerdotes sobre todo serán el objeto del odio infernal no solamente porque son cristianos por excelencia sino porque son los hombres de la misa. La misa es en efecto la renovación de ese sacrificio del calvario por el cual la humanidad se reconcilia con Dios con lo que el orden inicial se encuentra de esta forma restablecido por una unión nueva en cierta manera de lo natural y de lo sobrenatural unión que habían destruido y como rechazado nuestros primeros padres. El olvido de esas verdades fundamentales escribe el reverendo padre Fay hace difícil a la gente que no lee más que los periódicos y frecuentan el cine comprender el odio a la misa y al sacerdocio mostrado por la revolución mazónica o comunista en España en México o en otras partes. La formación dada por Moscú no basta para justificarlo. De todas maneras no huelga saber distinguir lo que Satanás buscaba con la crucifixión de nuestro Señor y la finalidad que persigue ahora al provocar y dirigir los ataques contra los que celebran la misa y los que a ella asisten. Y aquí entonces Anuset va a hacer la distinción entre lo que buscaba Satanás al crucificar a nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces y lo que busca ahora al perseguir la Santa Misa y los que la celebran y aquellos que asisten a ella. Y entonces continúa Anuset Satanás movió a los jefes del pueblo judío a desembarazarse de nuestro Señor pues tenía conciencia de la presencia en el hombre Jesucristo de una excepcional intensidad de esa vida sobrenatural que detesta pero ciertamente no quería y no pensaba entrar en el orden del plan divino de la redención. Su orgullo no le permitió comprender el misterio de un amor que llegaba hasta la divina locura de una inmolación en la cruz. Los demonios no sabían en efecto que el acto de sumisión del Calvario significaba el retorno al orden divino por la restauración de la vida sobrenatural de la gracia para el género humano. San Pablo insiste diciendo que si los demonios lo hubieran sabido no habrían nunca crucificado al Señor de la gloria. Y Santo Tomás dice si los demonios hubiesen estado absolutamente ciertos de que nuestro Señor era el Hijo de Dios y si hubieran sabido de antemano los efectos de su pasión y de su muerte nunca hubieran hecho crucificar al Señor de la gloria. Y ahora es muy importante lo que dice Januset pero si los demonios comprendieron demasiado tarde el sacrificio del Calvario están al contrario perfectamente enterados de la significación de la misa. Ahí se adivina su rabia. Todos sus esfuerzos van dirigidos para impedir su celebración. Pero no pudiendo terminar totalmente con este acto único de adoración Satanás intentará limitarlo a los espíritus y a los corazones del menor número posible de individuos. Y esta lucha continuará hasta el fin de los tiempos. De esta forma se comprenden las apremiantes recomendaciones de los apóstoles y de los santos para ponernos en guardia contra Satanás y sus demonios. Conocemos la fórmula de San Pedro sobre el león rugiente buscando a quien devorar. San Pablo por su parte no temía escribir a los efesios revestidos de toda forma de armadura de Dios para que podáis resistir a las insidias del diablo que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre sino contra los principados contra las potestades contra los dominadores de este mundo tenebroso contra los espíritus malos de los aires. Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y vencido todo os mantengáis firmes. Y continúa Januset cuando se ha comprendido el sentido y el alcance de esta lucha cuando se conoce el plan universal de restauración realizado por Jesucristo y su iglesia aparece inevitable que Lucifer y todo el infierno con él se encarnicen en hacer fracasar este plan y que a la catolicidad entiéndase a la universalidad de la salvación operada por la acción sobrenatural de la gracia Satanás busque oponer la negación de un universalismo puramente natural del cual el Señor de la gloria sería expulsado y en el cual la obra de la redención estaría neutralizada anulada. Pero desde Levante a Poniente en todas partes he aquí que sacrifican y ofrecen a mi nombre una oblación pura. Esta frase del profeta Malaquías indica por el contrario el orden divino. Y ahora va a detallar ese orden divino para terminar con esta frase He aquí pues lo que Satanás no puede dejar de combatir. Pues veamos el detalle que hace Januset de aquello que el demonio no puede dejar de combatir. Retomo había citado al profeta Malaquías y dice esta frase del profeta Malaquías indica por el contrario el orden divino. Que la misa sea celebrada y bien celebrada entiéndase según la voluntad misma de Dios formulada por los santos cánones de la iglesia. Evidentemente que está haciendo referencia al rito romano a la gula coprimon tempore que ya veremos a todo aquello que había sido establecido en la iglesia primitiva desde época de San Pedro a San Gregorio Magno de San Gregorio Magno a San Pío V y codificado según la prístina norma por este gran pontífice en 1570. Que la misa sea celebrada y bien celebrada entiéndase según la voluntad misma de Dios formulada por los santos cánones de la iglesia. Esto es la primera cosa que he aquí que Satanás no puede dejar de combatir. Y sigue Januset que pueda ser celebrada de Levante a Poniente en todos los lugares. Que pueda haber para celebrarla numerosos sacerdotes santos y doctos en la ciencia de Dios. Que todo esté ordenado en este mundo para que los méritos de la misa puedan extenderse lo más abundantemente, lo más totalmente sobre el mayor número posible. Y para eso obrar de tal suerte que todo esté puesto en práctica directa o indirectamente sobrenatural y naturalmente con el fin de que el mayor número posible esté lo mejor preparado para cosechar, gustar, buscar esos frutos de salvación eterna más universalmente concedidos. ¿No son estas realmente las razones supremas del orden universal y por lo tanto la primera justicia? Finalidad de todos los esfuerzos de la iglesia en cuanto que ella está directamente encargada del magisterio y del ministerio específicamente religiosos y sobrenaturales. Finalidad muy real aunque indirectamente buscada del mismo poder civil y de las instituciones. Finalidad real de ese mínimo por lo menos deseable de bienestar de expansión material intelectual y moral que Santo Tomás nos ha enseñado que era indispensable comúnmente para la práctica de la virtud. Finalidad real de esa defensa de las buenas costumbres que es uno de los primeros deberes del principado. Finalidad real en fin de esa paz de esa comunidad de esa comunión entre los individuos las clases o las naciones de las cuales está bastante claro el mundo y es atrozmente alejado pero también atrozmente alejado de Dios. Y aquí pues en su magnífica unidad el plan natural y sobrenatural del universalismo cristiano católico. Sabemos que San Ignacio ha hecho de ello el principio y fundamento de sus ejercicios. El hombre es criado para alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma y las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido criadas para el hombre y para que le ayuden en la prosecución del fin para el cual es creado de donde se sigue tanto que ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ellos le impiden. He aquí pues lo que Satanás no puede dejar de combatir. Y retomo esa frase inicial de esta cita que es la más importante después de haber hecho aquella distinción entre lo que pretendía el demonio al crucificar a nuestro Señor y lo que pretende hoy al querer eliminar la Santa Misa llegaba a Januset después de citar al profeta Malaquías a decir que la misa sea celebrada y bien celebrada entiéndase según la voluntad misma de Dios formulada por los santos cánones de la iglesia que pueda ser celebrada de Levante a Poniente en todos los lugares que pueda haber para celebrarla numerosos sacerdotes santos y doctos en la ciencia de Dios eso es lo que el demonio no podía dejar de atacar y vemos como van coordinándose las citas la de San Alfonso María del Ligorio también el demonio siempre ha procurado por medio de los herejes privar al mundo de la iglesia convirtiéndolos a esos herejes en los precursores del anticristo la cita de Don Geranger si el sacrificio de la misa se extinguiera no demoraríamos demasiado en volver a caer en el estado depravado donde los pueblos estaban manchados por el paganismo y esta será la obra del anticristo él tomará todos los medios posibles para evitar la celebración de la santa misa para que este gran contrapeso sea abatido y luego esta cita hermosa también de Jean Husset y entonces como no pensar en la terrible terrible cita de Lutero cuando la misa sea derribada creo que habremos derrocado al papado porque es en la misa como en una roca donde descansa todo el papado con sus monasterios sus obispados sus colegios sus altares sus ministros y su doctrina todo esto se derrumbará cuando su misa sacrílega y abominable se desmorone esto que escribió Lutero la cita de San Alfonso María de Ligorio la de Don Guéranger la de Jean Husset todo esto es eco de la predicción del profeta Daniel aquello que escribió en el capítulo octavo versículos versículos once y doce de su libro el profeta se ensorberveció hasta contra el príncipe de la milicia celestial le quitó el sacrificio perpetuo y arruinó el lugar de su santuario un ejército le fue dado para destruir el sacrificio perpetuo a causa de los pecados echó por tierra la verdad y lo que hizo le salió bien y veremos como la nueva misa la misa bastarda la misa herética corresponde perfectamente a todo esto al ir modificando gradualmente los ritos y las ceremonias tradicionales de la misa Lutero alienta gradualmente a los fieles a cambiar su fe él aconseja sobre este tema para llegar a la meta de manera segura y victoriosa es necesario preservar ciertas ceremonias de la vieja misa para los débiles que podrían escandalizarse por el cambio demasiado abrupto eso está en las obras de Lutero en el tomo 12 página 212 dejar ciertas ceremonias de la vieja misa y esto para qué para los débiles para aquellos que podrían escandalizarse por el cambio demasiado abrupto pero estos cambios visibles en las formas litúrgicas se basan de hecho en una concepción totalmente errónea de la santa misa y el sacerdocio y por lo tanto en graves errores doctrinales cambios litúrgicos que obedecen a cambios doctrinales ya volveremos a esto en otros especiales sobre ese famoso adagio lex credendi lex orandi pero adelantamos que es así como debe ser entendido es la fe la doctrina la que establece la oración la liturgia y porque Lutero era hereje y tenía errores doctrinales los inculcó los sembró en la liturgia por supuesto que para aquellos que todavía practicaban profesaban la verdadera fe esos cambios le llevaron gradualmente a modificar la fe porque en el sentido inverso si juega el adagio y entonces si el practicar una liturgia bastarda herética llevará necesariamente a la confesión de una fe también herética pero es a partir de la verdadera fe que se establece la verdadera liturgia ya volveremos ya digo en otros especiales mucho más adelante sobre este famoso adagio veamos ahora entonces consideremos a los herejes protestantes y sus errores lanzada en 1517 la herejía protestante está liderada por algunas figuras destacadas Luteros en Alemania Calvino y Zwinglio en Francia y Suiza Enrique VIII en Inglaterra estos hombres fundaron fuera de la iglesia católica tres sectas la luterana la calvinista y la anglicana conocidas genéricamente como sectas protestantes de hecho encontramos bajo el término protestantismo realidades y doctrinas bastante diferentes examinaremos rápidamente las líneas principales para evitar un juicio global consideremos entonces en primer lugar a Lutero la esencia de la doctrina luterana se encuentra en la confesión de Habsburgo en la apología de la confesión de Habsburgo ambas son dos obras distintas ambas escritas por Melantón un discípulo de Lutero confesión de Habsburgo y apología de la confesión de Habsburgo y también encontramos lo esencial de la doctrina de Lutero en los dos catecismos escritos por él mismo en 1529 para la instrucción del pueblo en esas cuatro obras encontramos lo esencial confesión de Habsburgo apología de la confesión de Habsburgo y dos catecismos escritos por el mismo Lutero mientras que la doctrina católica considera a la iglesia docente como el único depósito de la verdad revelada cuyas dos fuentes son la sagrada escritura y la tradición Lutero rechaza la tradición y el poder de la iglesia para enseñar y se queda solo con la sagrada escritura con la biblia afirma que esta interpretada por la razón individual iluminada directamente por el espíritu santo es la única fuente de fe y por lo tanto predica el libre examen de las escrituras el centro de la doctrina luterana se encuentra en su interpretación de la naturaleza caída y de la justificación de acuerdo con la doctrina de Lutero la doctrina individualista rechaza la comunión de los santos el pecado original es una corrupción total de la naturaleza humana de modo tal que la libertad ya no existe después del pecado original la razón no se ve no ve bien el bien la razón es incapaz de ver bien el bien nos debe la distinción entre bien y mal y la voluntad ya no es libre de lograr el bien la gracia hace que la salvación sea irresistible pero no hace que la naturaleza corrupta sea realmente buena y justa la justificación no es y no puede ser una transformación interna es todo externo por lo tanto el pecado persiste pero si el pecador tiene fe y confianza el alma sucia manchada es revestida por el manto de los méritos de Cristo esos son los puntos principales de la doctrina luterana de tal doctrina fundada en la negación de la libertad de los actos humanos se sigue el rechazo de las oraciones de las obras buenas del culto de los santos del purgatorio las indulgencias etc de la fe sola suficiente para la justificación se sigue lógicamente el rechazo de los sacramentos estos son para Lutero simples símbolos que mantienen externamente la fe o las promesas que prueban que somos justificados pero no son medios reales de justificación no son signos que producen la gracia finalmente el luterano afirmando que la salvación es dada directamente por Dios niega la necesidad de las mediaciones eclesiales y la utilidad de una jerarquía establecida por nuestro Señor en su iglesia y así Lutero confiará a los príncipes la autoridad sobre las iglesias hasta aquí en resumidas cuentas lo enseñado por Lutero luego vienen Zwinglio y Calvino encontramos gran parte de la doctrina luterana en Zwinglio y en Calvino gran parte pero hay diferencias también y sobre todo estallará una violenta disputa llamada controversia sacramental con respecto al modo de la presencia real en la Eucaristía de nuestro Señor volveremos más abajo sobre esta disputa esta controversia sacramental con más detalle al exponer la cuestión de la transustanciación lo que caracteriza especialmente a los sistemas de Calvino y de Zwinglio es la teoría de la predestinación absoluta según la cual los hombres están predestinados desde la eternidad a la bienaventuranza o a la condenación sin prever ninguno de sus méritos predestinación desde toda eternidad sea a la bienaventuranza sea a la condenación sin tener en cuenta los méritos o deméritos según ellos según Calvino y Zwinglio todos reciben la gracia divina o la desgracia de una vez por todas por lo tanto predestinación absoluta desde toda la eternidad para la salvación o para la condenación sin que intervengan de ninguna manera los méritos o los deméritos que uno pueda alcanzar alcanzar finalmente en la organización y en la distribución de los poderes en la iglesia Zwinglio y Calvino imprimen un carácter más democrático que Lutero como él rechazan la jerarquía sacerdotal pero consideran a la iglesia como una sociedad democrática que absorbe el Estado mientras que Lutero hizo de su iglesia esclavos de príncipes Calvino reclamará su propia autonomía e independencia veamos si queremos imaginarnos trasladémonos a el año 1525 jueves santo 13 de abril aquel entonces la nueva misa la de Pablo VI la bastarda vio la luz el 3 de abril de 1969 también un jueves santo vayamos aquel jueves santo del 13 de abril de 1525 a presenciar una cena calvinista según el relato de Jean Rillet en el libro Zwinglio el tercer hombre de la reforma editado en 1959 dice así el cronista el jueves santo 13 de abril de 1525 el viernes santo y el día de Pascua bajo las bóvedas asombradas del gran Muster el culto se desarrolló conforme a un orden absolutamente nuevo el culto se desarrolló conforme a un orden absolutamente nuevo el alemán desterró completamente al latín en la liturgia los coros ya no cantaba solo se elevaba a la entrada del coro las voces de Zwinglio y de dos sacerdotes que lo ayudaban recitando alternativamente textos de los salmos o del credo a veces la multitud que se agolpaba en la colegial los apoyaba con respuestas Dios sea alabado amén o arrodillado recitando con ellos el Padre nuestro y dice el cronista lacónicamente la cena reemplazó a la misa las especies de la comida sagrada descansaban sobre una mesa ordinaria Zwinglio ofreció ante la asamblea en lugar de permanecer como en la liturgia romana frente al altar ofició ante la asamblea es decir de cara a la asamblea en lugar de permanecer como en la liturgia romana frente al altar es decir de cara a Dios luego los acólitos continúa la crónica distribuyeron el pan en los bancos de los fieles quienes tomaron un pedazo con su propia mano y se lo llevaron a la boca la copa traída igualmente circulaba de un comulgante a otro Zwinglio había insistido en que el vino se sirviera en cálices de madera para repudiar abiertamente cualquier esplendor durante varios años los partidarios de la ley anterior pudieron ir el domingo a los territorios vecinos donde encontraron los ornamentos sagrados el incienso el kir y el eison el gloria la confesión desaparecidos de los santuarios de Zürich cuando las relaciones entre los confederados se pusieron tensas poco después del paso de Berna a la reforma en 1528 la tolerancia terminó hemos visto lo esencial de los cambios en la doctrina de Zwinglio y de Calvino y la puesta en práctica en 1525 en la liturgia la ley de la creencia estableció la ley de la liturgia pasemos a Enrique VIII y sus sucesores el caso de la iglesia anglicana es un poco peculiar porque la separación de la iglesia católica se basó inicialmente en razones personales diplomáticas pero no estrictamente religiosas después de la muerte de Enrique VIII instigador de la ruptura el poder fue entregado a las manos del obispo Cramner el arzobispo de Canterbury y el duque de Somerset ambos cercanos a los protestantes de Alemania parte de la iglesia anglicana se convirtió rápidamente en herética y como los lazos con la fe católica se mantuvieron en lo profundo de Inglaterra los reformadores comenzaron por modificar externamente el culto antes de tocar abiertamente la doctrina táctica practicada y aconsejada por Lutero el anglicanismo es además una curiosa mezcla de diversas prácticas protestantes lo vemos por ejemplo en la misa de Richard Hill un hombre de confianza del obispo Cramner escribió al cabinista suizo Willinger estas palabras nuestros obispos y gobernantes parecen estar actuando como deberían al menos para el presente ya que para salvaguardar la paz pública evitan lo que podría importunar a los luteranos tienen en cuenta a sus sabios teólogos alemanes y someten a ellos su juicio mientras conservan algunas ceremonias papistas esto está en las cartas de Zurich el volumen primero página 265 y es una una carta que data del 4 de junio de 1549 el obispo Cramner trata de acordar las divergencias doctrinales entre los protestantes y así en 1548 impulsó la ejecución de un proyecto que debía proporcionar una mayor unidad entre las iglesias protestantes este proyecto consistió en la adopción de una confesión común y una armonía de fe y doctrina extraída de la pura palabra de Dios de tal modo que todos pudiesen admitir de un solo acuerdo él había remarcado las diferencias que existían entre los protestantes sobre la doctrina de la santa cena como ellos la denominan sobre los decretos divinos sobre el gobierno de la iglesia y sobre varios otros puntos había discrepancias había diferencias Cramner lo notó y quiso poner una unidad un orden pero la unificación de los protestantes no se pudo realizar se encontraron con los límites del sistema que habían ellos mismos construido es decir el rechazo del magisterio de la iglesia la adopción de un examen gratuito que les impidió poner límites a la multiplicación indefinida de opiniones y de sectas hasta aquí rápidamente entonces los principales herejes y sus errores y ahora veremos como todo esto se va a manifestar en el culto protestante dar a conocer la verdad sin miedos aunque duela enseñar la doctrina de nuestro redentor sin respetos humanos demostrar la tremenda lucha de la supervivencia de la tradición esto es el programa de acción de Radio Cristiandad Radio Cristiandad 24 horas luchando para que Cristo reine hemos considerado entonces los principales herejes protestantes y sus doctrinas esenciales lo más importante de cada uno de ellos y hemos visto como todo esto llevó a una infinidad de opiniones y de sectas el rechazo del magisterio de un magisterio la adopción de un examen gratuito libre lleva justamente a la multiplicación indefinida de opiniones y de sectas habrá tantas sectas protestantes como protestantes existen ahora veremos el culto protestante en primer lugar las consecuencias de las herejías protestantes sobre la doctrina de la santa misa son serias y pueden resumirse en una triple negación negación del carácter sacrificial de la santa misa negación de la transustanciación y negación del sacerdocio particular del sacerdote consideremos esta triple negación primero el carácter sacrificial de la santa misa la teoría de la justificación del hombre por la fe sin las obras lleva necesariamente a Lutero a negar el sacrificio expiatorio el carácter propiciatorio del santo sacrificio de la misa este punto muy importante porque la nueva lo va a retomar el novus sordomise retomará este error hablando de los conventos Lutero dice el elemento principal de su culto la misa supera toda impiedad y toda abominación hacen un sacrificio y una buena obra es un error obvio e impío ofrecer o aplicar la misa por los pecados para satisfacer y por los difuntos para Lutero la misa es solo un simple memorial de la pasión cuyo objetivo es instruir a los fieles recordarles el sacrificio del calvario para provocar el acto interior de la fe pero recordarles simplemente no renovarlo representarlo hacerlo presente nuevamente si habla Lutero de sacrificio es solo en el sentido de sacrificio de alabanza o de acción de gracias sin valor redentor aquel que conozca un poco la nueva misa ya verá que está encontrando justamente la doctrina luterana para Lutero en consecuencia la liturgia de la palabra debe tener el primer lugar y la comunión el segundo y para impregnar completamente las mentes de esta nueva concepción Lutero incluso modifica las palabras él dice en un sermón del primer domingo de adviento la misa la misa no es un sacrificio o la acción de un sacerdote veamos esto como un sacramento o un testamento llamémosle bendición eucaristía o memorial del Señor esto podemos encontrarlo tranquilamente en cualquier hojita parroquial invitando para una ceremonia del domingo próximo llamémosle bendición eucaristía o memorial del Señor además para los protestantes los sacramentos no tienen una eficacia intrínseca son sólo puros símbolos que no producen la gracia la confesión de Asburgo en el artículo 24 que trata de la misa dice así el santísimo sacramento no fue instituido como un sacrificio para ofrecerle por el pecado sino para despertar nuestra fe y consolar a las conciencias esto brevemente rápidamente sobre la primera negación que es la del carácter sacrificial de la santa misa la segunda negación era la de la transustanciación los protestantes también combaten el dogma de la transustanciación según el cual desde el momento de la consagración están presentes en el altar el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de nuestro señor jesucristo bajo las apariencias o accidentes del pan y del vino ellos niegan esto es esta cuestión del modo de la presencia de nuestro señor jesucristo en la eucaristía lo que dio lugar a la controversia sacramental de la que ya hemos hecho referencia hace unos momentos lutero defiende la tesis de la impanación según él la sustancia del pan permanece después de la consagración y el cuerpo de cristo se encuentra en el pan por eso impanación dice ya no es simplemente pan en el horno sino pan carne pan cuerpo es decir un pan que se ha convertido en un ser único y una cosa sacramental con el cuerpo de cristo esta cita se encuentra en las obras de lutero el volumen sexto página 127 pero esto es lo que dice lutero nótese que aquí permanece una noción de presencia real mientras que en calvino esta presencia es solo virtual este último cree que dado que el pan está aquí abajo y el cuerpo de cristo en el cielo su identificación solo puede ser del orden del signo como una pintura es una representación de cristo les doy esta cita no debemos buscar a jesucristo como hombre excepto en el cielo o de otra manera que no sea en espíritu y en fe por lo cual es una superstición mala y perversa incluirla entre los elementos de este mundo rechazamos como malos expositores a aquellos que insisten en el sentido literal de estas palabras este es mi cuerpo esta es mi sangre esta cita de calvino se encuentra en el acuerdo sobre el asunto de los sacramentos celebrado entre los ministros de la iglesia y juan calvino ministro de la iglesia de ginebra el primero de agosto de 1549 reproducido en la colección de los opúsculos de ginebra de 1556 en la página 1142 además los protestantes pretenden que esta presencia más o menos real de nuestro señor proviene del acto de fe de los fieles reunidos y no de la eficacia de las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote para los que no lo saben retengan bien esta noción porque esto reaparecerá en la misa nueva después de la consagración el sacerdote no hace inmediatamente una juenuflexión como en la misa tradicional en la misa según el rito romano la codificada por San Pío V sino que después de pronunciar de recitar las palabras de la consagración las recita simplemente en tercera persona directamente eleva la hostia o el cáliz en el cual no cree que esté Jesucristo verdadera real sustancialmente presente y busca el consentimiento de la asamblea los protestantes pretenden que esta presencia más o menos real de nuestro Señor proviene del acto de fe de los fieles reunidos entonces el sacerdote para eso eleva la hostia y el cáliz para buscar ese consentimiento ese acto de fe de los fieles reunidos ¿por qué? porque no hay eficacia en las palabras de la consagración pronunciadas por el sacerdote ahora sí que los fieles han dado ese consentimiento hay una cierta presencia de nuestro Señor no sabemos si empanación o transsignificación o transfinalización como dirá Schieleberg pero ahora hay una cierta presencia y eso permite que el sacerdote haga la genuflexión tercera negación la del sacerdocio con tal concepción de la misa y de la eucaristía entendemos que el papel de sacerdote está bien disminuido como simple presidente de la asamblea ya no actúa in persona Christi es decir en el lugar de nuestro Señor Jesucristo esta negación del sacerdocio particular del sacerdote a través del sacramento del orden que imprime carácter esta negación de los poderes correspondientes a esta dignidad es una consecuencia lógica de la negativa de las mediaciones de la iglesia cada uno se arregla particularmente personalmente con Dios Lutero va tan lejos como para negar la distinción básica entre clérigos y laicos él dice se ha descubierto que el Papa los obispos los sacerdotes los monjes componen el estado eclesiástico mientras que los príncipes los señores los artesanos los campesinos forman el estado secular es una pura invención y una mentira todos los cristianos son en verdad el estado eclesiástico no hay más diferencia entre ellos que la función si el Papa o un obispo da la unción hace tonsuras ordena consagra viste de manera diferente a los laicos puede hacer engañadores o ídolos ungidos pero no puede hacer un cristiano ni un eclesiástico todo aquel que sale del bautismo puede presumir de ser consagrado sacerdote obispo o Papa aunque no corresponde a todos ejercer esta función esto está en el manifiesto a la nobleza cristiana de Alemania en 1520 por lo tanto Lutero aboga por una noción de sacerdocio universal y rechaza el sacramento del orden encontramos nuevamente su teoría solo Dios es todo solo Dios hace todo pero entre él Dios y nosotros permanece un abismo insuperable y el hombre permanece solo frente a su pecado que se acumula sin ninguna certeza de perdón esto entonces en cuanto a la triple negación los errores fundamentales de los protestantes que tendrán una incidencia en la liturgia y para terminar veamos entonces la aplicación práctica de estos errores justamente a la práctica litúrgica con respecto a las modificaciones exteriores del culto los protestantes actuaron voluntariamente de manera progresiva el sacerdote bien pueda arreglarse de tal manera que el hombre del pueblo siempre ignore el camino que ha hecho y pueda asistir a misa sin encontrar nada que le escandalice esto es una recomendación de lutero que el sacerdote se arregle de modo tal que el hombre de pueblo el hombre sencillo simple siempre ignore el camino que ha hecho y que pueda asistir a misa sin encontrar nada que le escandalice en aplicación de esta pedagogía desviada la misa luterana se presenta de la siguiente manera desde la navidad de 1521 como era una misa luterana en 1521 confitior introito kirie gloria epístola evangelio predicación muy importante no hay ofertorio todo lo que hemos visto en la quinta entrega en el quinto especial no hay ofertorio es muy importante para quien no ha visto esto en la quinta entrega vaya a ver todo el tema sobre el ofertorio lutero ya en 1521 lo suprimió santus narración en voz alta y en lengua vulgar en alemán de la institución de la cena así nomás vemos totalmente una anticipación de la nueva misa narración en voz alta narración en tercera persona en lengua vulgar de la institución de la cena la comunión bajo ambas especies en la mano y en el cáliz sin la necesidad de una confesión previa años de ahí benedicamos domino y se terminó el latín desaparecerá gradualmente entre los luteranos el marco general se conserva pero la mayoría de la misa se suprime o modifica si alguien hubiese asistido a esa entre comillas misa de navidad de 1521 no hubiese encontrado mayor diferencia con haber asistido a misa en mil en el 2018 y tal vez y tal vez mayor unción mayor piedad en aquella de 1521 que en esta del 2018 la modificación es particularmente grave para el esforatorio como indiqué que expresa claramente el propósito propiciatorio y expiatorio del sacrificio así como para el canon que se convierte en un simple memorial leído en voz alta como una narración por supuesto esto está en contra de las rubricas litúrgicas establecidas por la iglesia católica que requieren que el celebrante se detenga ante las palabras de la consagración y cambie su tono para pronunciarlas en efecto el tono narrativo en tercera persona que es apropiado para la recitación histórica de la cena se vuelve ese tono narrativo se vuelve asertivo o intimatorio en primera persona para la consagración porque en este momento es realmente nuestro señor quien habla a través de la boca del sacerdote para la sagrada eucaristía las marcas de respeto son suprimidas confirmando la atenuación del dogma de la presencia real y la comunión se recibe de pie y luego en la mano una historia de una de las primeras misas protestantes informaron de una hostia que había caído al suelo el presbítero dijo a los laicos que la recogieran y como se negaron con un gesto de respeto simplemente dijo que ella permanezca donde está con tal que no caminemos por encima finalmente los fieles han adquirido un lugar preponderante en la misa que según Lutero es ofrecida por Dios al hombre y no por el hombre a Dios para significarlo el celebrante ya no está a la cabeza de la gente dirigido hacia la cruz del altar sino que se volvió hacia la gente a la cual sobre todo debe instruir por lo tanto se dirige más a la asamblea y en su lenguaje rechazando el latín el rito anglicano cambió gradualmente de la misa católica a la cena protestante los pasajes ambivos que tranquilizaban a los conservadores fueron reemplazados progresivamente por fórmulas protestantes el primer libro de oración de Preyer Book de 1549 suprime el ofertorio modifica el canon y adopta la versión luterana de la recitación de la institución el sacrificio propiciatorio es pasado bajo silencio pero no es explícitamente negado entonces en el anglicanismo en una primera instancia no se niega explícitamente el sacrificio propiciatorio el carácter propiciatorio del sacrificio es una primera etapa desde que fue adoptado por todas partes un segundo libro de oraciones fue publicado en 1552 de 1549 es adoptado en todas partes aquel primer libro de oraciones y ya en 1552 tres años después aparece el segundo el cual se aproxima mucho a la cena calvinista en 1559 la reina Elizabeth que sabe que los obispos anglicanos están divididos sobre la cuestión de la transustanciación impone una solución sincretista e irenista hoy diríamos en cierto sentido ecumenista dentro del mismo protestantismo solución sincretista de reunir las cosas que nos unen dejar de lado las que nos separan y una intención irenista o sea de paz de pacificar impone esa solución con ella un texto neutro que no aprueba ni combate la presencia real por lo cual los anglicanos conservadores quedan satisfechos mientras que los protestantes extremos reaccionan vigorosamente este ordo sincretista dura hasta 1562 de 1559 a 1562 cuando Carlos II el calvinista aclara y precisa que el cuerpo de Jesucristo solo está en el cielo y también modifica la oración por los difuntos que molesta a los negadores del purgatorio y entonces la reemplaza por un texto equívoco este empleo de la ambigüedad reaparecerá algunos siglos más tarde y no solo en la iglesia conciliar lo sabemos tristemente también en el seno de la tradición empleo de la ambigüedad finalmente la noción de sacrificio da paso a la liturgia de la palabra y al intercambio de la comunión la siguiente directiva se envía a todos los obispos ingleses es una directiva del obispo Cramner se envía a todos los obispos ingleses todos los altares deben ser eliminados de inmediato de todas las iglesias y deben ser reemplazados por una mesa aquel que tiene una cierta edad y conoció los templos católicos tradicionales con el altar mayor e incluso altares laterales y vieron a partir de 1963 64 sobre todo 65 la irrupción de una tabla para planchar delante del altar tradicional que años después en muchos casos incluso fue completamente destruido para dejar lugar solamente a la tabla para planchar porque ni siquiera es una mesa para comer responde a esta directiva de Cramner todos los altares deben ser eliminados de inmediato de todas las iglesias y deben ser reemplazados por una mesa ¿por qué? porque sobre un altar se ofrece un sacrificio sobre una mesa se come incluso se da explícitamente la razón del cambio la forma de una mesa hará pasar mejor a los simples de las opiniones supersticiosas de la misa papista al uso legítimo de la cena del señor porque un altar sirve para ofrecer un sacrificio pero la mesa se usa para comer nadie puede negar que la forma de una mesa está más indicada para devolvernos la cena del señor hasta aquí estos especiales sobre los herejes protestantes sus errores y la puesta en práctica en la liturgia todo esto nos va haciendo ver justamente la necesidad de una reacción por parte de la iglesia por parte de las autoridades de la iglesia y es la gran obra que va a llevar a cabo el concilio de Trento y que desembocará terminará con la bula cuoprimon tempore del gran San Pío V Dios mediante en un próximo especial comenzaremos a ver esta obra grandiosa del concilio de Trento y del gran papa San Pío V queridos amigos de Radio Cristiandad gracias por habernos acompañado una vez más Dios mediante nos veremos en un próximo especial les aconsejo que vayan reuniendo todo este material lo guarden lo estudien y si es necesario aquellos que ustedes conocen que no están al tanto de todas estas cosas se los hagan llegar para ayudarlos a salir de la trampa no solo de la misa nueva sino también del motu propio del 2007 aceptado por la fraternidad sacerdotal San Pío X la nueva fraternidad sacerdotal San Pío X que Dios los bendiga que la Santísima Virgen María los proteja los guarde los acompañe siempre como buena madre y que el buen San José bendiga todas sus empresas todos sus emprendimientos tanto los temporales como sobre todo especialmente los espirituales especiales de cristiandad un espacio de investigación profunda sin miedos sin tabúes para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra santa iglesia a nuestra patria a nuestra sociedad a nuestras almas todos los temas más a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos especiales de cristiandad especiales de cristiandad